La Asamblea Departamental le abrió un espacio hoy al dirigente político Luis Emilio Tobar Bello, que hoy vive el secuestro de su madre María Guillermina Bello y su hermano Alexis Bello. Los diputados de Arauca llamaron a la unidad. No, definitivamente es el momento en el cual rechazamos rotundamente más, si tenemos en cuenta la calidad de ella, la condición humana, el tema de su vejez, de su condición de salud. Pero no solamente este tema, o sea, lo decíamos ahí, hoy está sucediendo con él, pero también hay una condición en las mismas circunstancias de otras familias en el departamento y en el país. Entonces necesitamos allí, como es el epicentro de lo que yo he llamado la gobernanza, de discernir, pues es como entre todos nos unimos para exigir y para crear esas condiciones. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, hizo un llamado al grupo al margen de la ley que mantiene secuestrada a esta mujer de la tercera edad para que la liberen. Personalmente, como presidente de la Asamblea, y es una posición unánime, le pedimos a quienes tienen en su poder, a ella en especial, a la mamita de este gran amigo, y a todos aquellos que están en estas condiciones infrahumanas, que por favor los liberen. Y entendamos que por ahí no es el camino. Desafortunadamente hay quienes no han comprendido y no han entendido que los buenos somos más y que ya queremos otra condición de vida, y por lo tanto, abrir estos espacios es para mandar estos mensajes, pero también para buscar el respaldo constitucional que tiene que darse en el tema del gobierno nacional, en el tema de los gobiernos departamentales, para que verdaderamente entre todos tengamos las herramientas de hacerle frente a este flagelo. El líder político le hizo un llamado a los araucanos, a la unidad para sacar adelante el departamento de Arauca. Definitivamente es la gobernanza. Si nosotros no comprendemos que una cosa es hacer un proselitismo electoral y otra cosa es hacer el ejercicio para el cual nos eligen. Ya es el momento de entender que cuando pasan las elecciones, inmediatamente lo que se da es una responsabilidad administrativa, una responsabilidad legislativa que nos obliga a cumplir el papel. Pero hoy por hoy, un departamento como el nuestro, que tiene todas unas condiciones estratégicas para salir adelante, nos obliga, oígase bien, nos obliga de la mano de Dios primeramente a unirnos por encima de cualquier color político, porque como decía, le voy a dar una frase, y la quiero llamar en este momento que me la enseñó mi, la persona que me llevó a hacer política, que me fue mi tío Pablo Antonio Hernández, y él decía, las necesidades no tienen color político, y hoy más que nunca entiendo esa frase, y hoy más que nunca, bajo un principio de gobernanza, estamos obligados a generar esa unidad para que Arauca verdaderamente, por lo menos, propiciemos unas rutas de desarrollo que nos permita querernos, respetarnos y sobre todo desarrollar lo que todos hemos soñado dentro de nuestro accionar del día a día. La comunidad en general sigue clamando la liberación de Doña María Guillermina Bello, a Alexis Bello y a Francisco Pacho Alvarado. La comunidad en general sigue clamando la pensada de Doña María Margaretр y retóna la educación Burgundy en general. y de la cabeza compete apexamente en general. P Things y el tema de México, del Compet sino de la testimony en general oh, karаемся unidad a laTS de esa unidad que neurona que sea